hola que tal amigos de youtube esta vez estamos en un nuevo vídeo para el canal alguna vez te has preguntado quién estará conectado a mi red internet o alguna vez te has preguntado este acaso alguien más estará conectado o te ha dado curiosidad de saber quién está conectado a tu internet en tiempo y en forma muy fácil y está siendo el vídeo indicado hoy les traigo esta aplicación que nos va a permitir saber quién está conectado a nuestra red de internet es decir qué personas están utilizando nuestro internet o están tienen una conexión establecida a nuestra red de internet así es que bien vamos con la aplicación la aplicación se llama fin que escanear de red la podemos encontrar en la play store totalmente gratis en la descripción les dejaré el link de la aplicación para que la puedan instalar muy bien una vez que ya le tengamos instalado a la aplicación le vamos a dar la vamos a abrir verdad y a ustedes les va a aparecer cargando les va a aparecer este más o menos así que está de este ahora sí que buscando o escaneando los usuarios es todo lo que va a hacer es escanear los usuarios y una vez que ya esté terminado nos va a decir la cantidad de usuarios que están conectados a nuestro internet y los que están conectados no nos va a aparecer la lista de los que están conectados no se preocupen si ven en los dos primeros este por ejemplo el primero va a ser el router estas flechitas siempre van a ser el router quiere decir que va a ser el modem y va a aparecer otro que es este que les va a decir la igual la marca de su modem o etcétera no pero éstas las son hay dos que son del mismo modem así es que no es para preocuparse los que aparezcan con símbolos de celular o de computadora o de tablet de ipod o de televisión o etcétera son ahora sí que ahí son los usuarios son los que están utilizando internet o están conectados esos y en los que son exteriores no que no son independientes de del modem no son independientes modem este esta aplicación si nos va a servir nos va a servir mucho porque porque nos va a permitir saber quiénes están utilizando nuestra red o cuántos conectados hay por ejemplo si nosotros escaneamos nuestra red y por ejemplo está conectada a nuestra familia nos va a aparecer ahí los la lista de los que están conectados por ejemplo la marca de los celulares de nuestra familia o etcétera etcétera no nos va a aparecer este los dispositivos que están conectados pero si no y nos va a aparecer todo y lo bueno es que nos va a indicar si están lo están utilizando no porque porque por ejemplo si llegan a una vez estar solos en su casa y no está su familia y escanean la red van a les van a dar cuenta que a lo mejor ustedes nada más están conectados pero lo que les va a indicar les va a aparecer los mismos usuarios que lo habían hecho la primera vez pero van a estar en modo sombreado quiere decir cuando están sombreados o así como que borrosos quieren decir que no están conectados en este momento o sea quieren decir que ya estuvieron si están conectados pero no ahora o están desconectados de la red así es que bien eso sería todo y ahora ya podrán saber quiénes están conectados a su red de internet bueno eso sería todo espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima